En Noticias Uno esta noche, corrupción para las elecciones del 25 de octubre, en Maicao, Guajira, el candidato de Oneida ofrece motos y las casas gratis del gobierno, en La Belleza, Santander, cemento y ladrillos, y en Sucre, Sucre, un cambio de nombres para que se pueda votar dos veces. Almirantes de Colombia y Venezuela se reunieron para comenzar a concretar la colaboración que haría posible la reapertura de la frontera. El gerente de la rama judicial en Cundinamarca hizo renunciar a seis asistentes de magistrados del Tribunal de Cundinamarca porque necesitaba sus puestos. Fabricante de buses eléctricos que presenta sus modelos en compañía de funcionarios de la alcaldía, dice que compite con los demás en igualdad de condiciones. En los deportes, Colombia ya entrenó en Montevideo, Alex Mejía sería titular frente a Uruguay. Uruguayos aseguraron que el ataque es la mayor fortaleza del equipo de Pekerman. Italia, Bélgica y Gales confirmaron hoy su clasificación a la Eurocopa del próximo año en Francia. Italia, victoria y liderazgo para Esteban Chávez en el tour de Abu Dhabi. Fue inaugurada en Medellín la pista Mariana Pajón que recibirá mundial de bicicross el próximo año. ¿Qué tal esto? Un edificio amenaza caer sobre los vecinos de un barrio de Buenaventura y la alcaldía les pide encomendarse a Dios. Y en el top de los otros famosos con María Fernanda Navia, el nuevo James Bond será manco o negro. El anterior dice que prefiere perder una mano que personificar otra vez a la espía. Si hubo algo que nos golpeó mucho fue todas las quemadas por ácido. En Colombia existen mujeres valientes de corazón. Postula tu candidata al 28º premio Cafán a la Mujer. Esta sección fue patrocinada por Cafán. ¡Suscríbete al canal!